Como ya hemos dicho antes, no hay mejor persona para aconsejarte, y mostrarte los caminos correctos que aquella que ya logró lo que tú quieras lograr, aquella que es exitosa y tiene todo lo que tú quieres tener. En ese sentido, hoy decidimos traerte para hablarte de dinero a la persona que más tiempo ocupó el puesto de hombre más rico del mundo. Hoy, te traemos los mejores consejos del afamado Bill Gates, sobre cómo llegar tan lejos como él lo ha hecho. Invierta en su educación. En un hilo de Reddit, alguien le preguntó, ¿cuál es su mejor consejo financiero personal para las personas que ganan menos de 100 mil dólares al año? Su respuesta, invierte en tu educación. Las personas de 25 años o más con una licenciatura tienen un ingreso medio semanal de mil dólares en comparación con 793 para aquellos con sólo un diploma de escuelas secundarias. Pero podría obtener más que salarios más altos con un título avanzado. En un discurso de graduación de Harvard en 2007, Gates reflexionó sobre su paso por la escuela y dijo, Lo que recuerdo sobre todo de Harvard es estar en medio de tanta energía e inteligencia. Puede ser estimulante, intimidante, a veces incluso desalentador, pero siempre desafiante. Fue un privilegio increíble, y aunque me fui temprano, mis años en Harvard, las amistades que hice y las ideas en las que trabajé me transformaron. Acepta a tus críticos. La voluntad de satisfacer las necesidades de los consumidores ha ayudado a Microsoft a prosperar en el acelerado sector de la tecnología. En 2020, por ejemplo, la compañía no sólo usó Microsoft Teams junto con la NBA para sentar a los fanáticos en la cancha, sino que también trabajó con la NASA para ayudar a construir la nave espacial Orion, y se asoció con Irlanda para aumentar el uso de energía verde en los tejados. En su libro de 1999, Negocios a la velocidad del pensamiento, Gates escribió sobre la importancia de la retroalimentación negativa. Dijo que es importante aceptar la crítica no sólo para aprender, sino para encontrar soluciones a los problemas emergentes. Escuche a sus clientes y tome sus malas noticias como una oportunidad para convertir sus fallas en las mejoras concretas que desean, escribió. Debe examinar las quejas de los clientes con más frecuencia que las finanzas de la empresa. Mira la imagen completa. No importa lo ambicioso que sea, todavía hay sólo 24 horas en un día. Y, a menudo, la diferencia entre el éxito y el fracaso es cómo se invierte en esas horas. Nadie lo sabe mejor que Bill Gates, uno de los hombres más ricos del mundo. Dice que su amigo Warren Buffett le enseñó a ver los efectos de usar su tiempo sabiamente. Habla de buscar el foso de una empresa, su ventaja competitiva, y si el foso se está reduciendo o creciendo, escribió Gates en un artículo de LinkedIn. Sé optimista. El optimismo a menudo se descarta como una falsa esperanza, dijo Gates en un discurso de graduación de 2014 en la Universidad de Stanford. Pero también hay una falsa desesperanza. En ese discurso, Bill habló extensamente sobre su fe en el optimismo y el importante papel que juega este hábito en la resolución de problemas. El optimismo y, por extensión, la felicidad, pueden tener un impacto positivo en su lugar de trabajo. Un estudio de 2014 de la Universidad de Warwick encontró que la felicidad puede hacer que las personas sean un 12% más productivas. Entonces, en lugar de dejar que el estrés laboral le pese, invierta en cosas que lo hagan feliz, ya que podría hacer la vida más fácil. Piense críticamente sobre su éxito. En su libro de 1995 de Routahed, Gates escribió que el fracaso a menudo te enseña más sobre el éxito que sobre el éxito. Además, el éxito puede ser peligroso, si dejas que se te suba a la cabeza. El éxito es un pésimo maestro. Seduce a las personas inteligentes a pensar que no pueden perder, escribió. Mide tu progreso. En su carta anual de 2013 para la Fundación Bill y Melinda Gates, Gates escribió sobre un libro que estaba leyendo, La idea más poderosa del mundo. Se trataba de la invención de la máquina de vapor, pero Gates extrajo una lección importante de ella. El año pasado me sorprendió una, y otra vez lo importante que es la medición para mejorar la condición humana, escribió. Puede lograr un progreso asombroso si establece un objetivo claro y encuentra una medida que impulse el progreso hacia ese objetivo. Puede parecer un consejo básico, pero dijo que estaba asombrado de lo poco que se seguía y lo difícil que era hacerlo bien. Si es dueño de un negocio o simplemente quiere mejorar, busque programas que lo ayuden a establecer y realizar un seguimiento de sus metas. Este es un buen momento para recordarte que si no te has suscrito a este canal, aproveches ahora para hacerlo y, claro, cliquea en la campanita para que no te pierdas todo este conocimiento sobre ganar dinero, finanzas, negocios y más. Comparta su riqueza. Sin duda, es fácil para uno de los hombres más ricos del mundo descartar el valor del exceso de riqueza. Pero Gates no disminuye la importancia de tener dinero tanto como sugiere que solo llega hasta cierto punto. En la Universidad de Washington en 2011, Gates dijo, Pero, puedo entender querer tener millones de dólares, hay una cierta libertad, una libertad significativa, que viene con eso. Pero una vez que llegas mucho más allá de eso, tengo que decirte que es la misma hamburguesa. Esto explica en parte por qué Gates es una de las personas más filantrópicas de la Tierra. Se da cuenta de que uno de los verdaderos valores de tener un exceso de riqueza es la capacidad de ayudar a los demás. Tus acciones pueden tener un impacto global Bill y Melinda Gates publicaron un mensaje abierto a la clase graduada de 2020 para inspirarnos a ser ciudadanos del mundo. Uno hereda un mundo que ya ha demostrado que el progreso es posible, un mundo que se reconstruyó después de la guerra, venció la viruela, alimentó a una población en crecimiento y permitió que más de mil millones de personas salieran de la pobreza extrema. Ese progreso no sucedió por accidente o destino. Fue el resultado de personas como usted que se comprometieron a que cualquier otra cosa que hicieran con sus vidas y carreras contribuirían a esta misión compartida de impulsarnos a todos hacia adelante. Incluso en medio de una pandemia mundial y una agitación económica, las personas comprometidas pueden desempeñar un papel fundamental en la recuperación. No sobredote a sus hijos Si bien Bill Gates no es tacaño, cree que dar demasiada riqueza a sus hijos no es lo mejor. No es tan buena idea que sus hijos les den una tonelada de dinero, dijo Gates en un discurso de octubre de 2019. Gates está de acuerdo con su buen amigo Warren Buffett, quien en un artículo de la revista Fortune de 1986 fue citado diciendo que quería dejar a sus hijos suficiente dinero para que sintieran que podían hacer cualquier cosa, pero no tanto que no podían hacer nada. Prepárese para rendimientos de inversión más bajos. Con las tasas de interés en mínimos históricos, los rendimientos de las letras del tesoro y otras inversiones conservadoras no son muy altos. Esta es parte de la razón por la que Bill Gates actualmente mantiene más del 60% de sus activos invertidos en acciones. Sin embargo, Gates advierte que los inversores no deben esperar los rendimientos de dos dígitos que han experimentado en el pasado. En una entrevista de septiembre de 2019 en Bloomberg Televisión, el famoso multimillonario declaró, Hay razones para pensar que los retornos absolutos para la próxima década serán menores que los de las últimas décadas. Listo, aquel que ha sido el hombre más rico del siglo te ha hablado, ahora solo falta que lo apliques todo. Así que, ¿qué esperas para suscribirte y darle pulgar arriba, y también activar la campanita? Así nos seguirá de cerca para conocer más pequeñas pero importantes claves para el dinero. Nos encantaría saber qué es lo próximo que quieres aprender, así que deja tu recomendación abajo en la cajita de comentarios. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Espero volver a verlos en un nuevo video. ¡Gracias!